El es Marco, el es Piper, son los lincheras de la plaza de mi barrio Con ellos tomo vino, me divierto y paso el rato Ellos tienen casa y yo no Cuando llueve es difícil encontrarlo Pero sé que acá a la vuelta siempre se arman ese rancho Me comida en sanzo, yo les llevo comida Yo tengo hambre y ellos no Siempre se ocupan de que nadie me moleste De todas las chicas yo soy su favorita Y cuando por las noches le sale algún auro Me meten un chamuyo y se van Yo los extraño cuando no se aparecen Pero yo también me escapo cuando ando un poco loca La plaza no se encuentra para exorcizar las penas Yo sé tu nombre y ellos no Música